¿Qué es la innovación tecnológica? ¿Cuáles son las principales líneas de productos que está lanzando o ya tiene disponible para el mercado? Muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotros tenemos básicamente cuatro líneas de productos. La primera es muy conocida como GeForce. GeForce, claro. Ampliamente conocida. La segunda unidad, el segundo segmento que nosotros tenemos es Tegra, que es lo que acabas de mostrar. Es lo que llamamos System on the Chip, que es básicamente tienes procesadores y unidades gráficas colocadas dentro de ese chip para poder dar una experiencia al usuario realmente positiva. Y tenemos también el segmento de cuadros, que es un segmento que se especializa específicamente sobre el desarrollo de contenidos digitales. Para profesionales específicamente, gente que está utilizando AutoCAD, está utilizando Tire Studio. Geolocalización. Básicamente la creación de esos contenidos digitales, que lo cual lo reproduces con GeForce. Y tenemos el segmento del supercomputo, que actualmente es una plataforma que nosotros utilizamos, un conjunto de procesadores paralelos, que en el cual permite acelerar de manera importante y poder hacer situaciones bastante, mucho más rápidas de lo que generalmente se podía solucionar problemas muy, muy, muy complicados. Entonces, de hecho, las computadoras más importantes que hay en el mundo están utilizando esta tecnología. Previamente, en la conversación que sostuvimos contigo, tú nos has hablado de que ya los smartphones pronto van a cambiar de nombre y ya no se van a llamar smartphones, sino superphones. ¿Por qué? Básicamente porque los teléfonos se están convirtiendo ya en una computadora. O sea, ya, y esto es un requerimiento que ha venido de parte del consumidor. Y ese consumidor, pues, está interesado, pues, en tener mayor experiencia, ¿no? Y de lo que estábamos comentando un tanto afuera, ¿no? Imagínate que tú tienes tu teléfono, llegas a la casa o llegas a la oficina y tienes un dispositivo, por ejemplo, como este. ¿No? Puede ser una portátil. Pero en realidad, si le damos rápidamente la vuelta, te damos cuenta de que realmente el procesamiento, el poder del procesamiento lo tienes directamente sobre este dispositivo. O sea, esto viene a ser como una especie de dock. Es un dock, es un accesorio. Es un accesorio que amplía lo que está procesando, el superphone. Correcto. O sea, lo que estás viendo literalmente es, el teléfono es tan, pero tan poderoso. Es tan poderoso que simplemente tú lo conectas. Es un portátil. Y este es un dock. Un dock que te da un teclado QWERTY y una pantalla más grande. Correcto. Pero todo el trabajo de cómputo lo están llevando a cabo en el superphone. El superphone. Entonces, entre esto también tenemos, puedes agarrar, puedes sacar tu teléfono, lo podemos sacar aquí de la teta audiencia. Sacamos el teléfono, lo podemos colocar en otro dispositivo para sacarla en telículas en alta definición directamente a nuestra televisión. Claro. Entonces, puedes hablar con él por teléfono. O sea, básicamente es un teléfono que te permite hacer mucho más de lo que generalmente tú podías hacer en el pasado. O sea, antes tú usabas el teléfono para conversar, hablar por teléfono, recibir llamadas, tener una pequeña agenda. Ahora tú utilizas el teléfono para muchas otras actividades, ¿no? Por ejemplo, te comentaba que a tu puerta podemos hacer una demostración, si quieres, con este mismo teléfono lo podemos colocar y podemos sacar una imagen directamente de una televisión que tenga que entrar. Perfecto. Sí, vamos a hacer una siguiente secuencia en la cual ustedes nos van a seguir demostrando las bondades. Pero ya para concluir esta entrevista en la cual converso yo contigo, quisiera que me indiques por qué ahora NVIDIA está en Perú, qué expectativas tienen del mercado peruano. Sé que les ha ido muy bien en el resto de países de la región. Pues mira, básicamente nosotros, bueno, nosotros, Perú es un país sumamente importante. Es un país además que tiene unos, unos, eh, tiene un mercado que está en desarrollo en segmentos muy, muy interesantes. El peruano es en general un consumidor muy, pero muy exigente. Un obligado de adoptar, por ejemplo. Perdón. O sea, le gusta adoptar muy pronto las cosas. Les gusta la tecnología, sobre todo por el que conocen perfectamente de que estas tecnologías pueden definitivamente cambiar su vida. Pueden acelerar procesos que de repente en las empresas tomaban mucho más tiempo. Con la tecnología correcta pueden hacer las cosas más efectivas, más rápidas. O sea, Perú en ese sentido es un país muy, muy interesante. Y para nosotros como NVIDIA es un placer que nos tengan aquí, que nos reciban en este hermoso país. Para nosotros realmente también es una alegría y un honor poder contar con una compañía como NVIDIA que tiene tecnología de última generación y que ahora va a establecer una oficina local en Perú en la cual todos los usuarios vamos a poder tener más información, más acceso, soporte, capacitación. Todos los beneficios realmente que implica, digamos, tener a una compañía de clase mundial como NVIDIA. Antonio, agradezco mucho la entrevista. Gracias. Ahora la siguiente secuencia que vamos a hacer amigos va a ser las demostraciones en vivo. Gracias.